Para mí el mercadeo social es una línea estratégica en la que las empresas pueden desarrollar un aporte de valor para determinados colectivos sociales con un objetivo muy claro. Ese objetivo sería que aumentara o mejorara la imagen de esta empresa, pero a la vez, sobre todo, que hubiera un compromiso de largo plazo para aportar ese valor del que hablamos a un colectivo social en concreto. Para seguir una metodología de aplicación del mercadeo social, lo primero es plantear un objetivo, después desarrollar una estrategia que haga efectivo ese objetivo, posteriormente desarrollar un plan de acciones para ir ejecutando esas estrategias y finalmente medir. Hay que medir porque esto es un compromiso de largo plazo, hay que ser transparente, hay que estar muy comprometido para lograr de verdad un objetivo real. Es muy importante al inicio desarrollar un trabajo para detectar un insight. Cuando hablamos de insight, hablamos de qué motivos puede llevar a una marca a elegir una determinada causa social u otra. Posteriormente planteamos cuál va a ser la propuesta de valor para aportar valor a la sociedad y finalmente hay que comunicar el beneficio, ese beneficio real en datos que esta marca, gracias al mercadeo social, ha logrado aportar a la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!